Seguimos con temas judiciales. Se espera que hoy Ana Cacho sepa si podrá tener visitas, sus supervisadas, con sus hijas de 9 y 16 años. Cacho regresará al Tribunal de Familia y Menores en Bayamón, donde el pasado 20 de diciembre salió defraudada, pues se esperaba tener una respuesta a su favor para finalmente compartir con sus hijas en la Navidad. La mujer no tiene contacto con las menores desde que se le catalogó como sospechosa de la muerte de su hijo, Lorenzo González Cacho. En el Tribunal de Familia y Menores en Bayamón tuvo otra cita hoy Ana Cacho en su lucha por volver a relacionarse con sus hijas. Cacho salió del procedimiento sin dar detalles de lo sucedido en la vista de seguimiento, mientras el padre del niño Lorenzo, Ameda Li González, se limitó a decir a su salida que está satisfecho con el proceso. Cacho no ve a sus hijas desde hace más de tres años, cuando fue señalada como sospechosa de la muerte de su propio hijo. Y en el Tribunal de Familia y Menores en Bayamón tuvo otra cita hoy Ana Cacho en su lucha por volver a relacionarse con sus hijas. Según supo el periódico Nuevo Día, en la vista de seguimiento se determinó que las niñas de 9 y 16 años recibirán terapias con un psiquiatra experto, que luego estará haciendo sus recopraciones al tribunal. Las partes citadas para el próximo 6 de marzo, cuando el departamento de la familia estará intentando demostrar por qué no se le debe permitir a Cacho volver a ver a sus hijas.